Perdón, los cuartos de final, el partido de ida se va a disputar en el Di Stéfano el martes 6 de abril y el de vuelta en Anfield miércoles 14 de abril. En caso de ganar, jugaríamos las semifinales ante el ganador de Loporto y Chelsea. Las semifinales, la ida, siempre la jugaríamos en casa. En el otro lado del cuadro, Manchester City-Borussia Dortmund y Bayern de Múnich-Paris Saint-Germain. Así hemos conocido el rival. Creo que es una eliminatoria igualada, creo que nosotros vamos a tener nuestras opciones obviamente y que enfrente tenemos un equipo, no olvidemos que hace dos años quedaron campeones que tiene ese espíritu ganador que le ha hecho grande en Europa y que eso lo tenemos que tener presente siempre. Y que confiamos plenamente en nuestros jugadores. Son partidos muy igualados, cada detalle al final puede resultar decisivo y en ese sentido vamos a ver cómo llegamos y a preparar bien esos dos encuentros y también ser conscientes del carácter competitivo de nuestros jugadores que en circunstancias muy adversas siempre son capaces de sacar lo mejor de sí mismos. Bueno pues ya sabéis, el 6 y el 14, el 6 la ida en casa, el 14...